Yo ahorita tengo 36 años. Bueno, esos años que me llevaron, yo habría tenido 12 años, esa edad nomás todavía. Yo, desde mi pequeño, a mis padres también lo llevaron la organización. Dentro de ello yo también crecía dentro de la organización, en el partido, porque así pues hemos sido tan impresionados, no podíamos salir del monte, así es, lejos. Y como tenemos nuestros niñitos también, no podíamos a dónde ir, hasta por el temor de que allá cuando se van a ir, les va a llevar, les va a violar, les va a maltratar, les va a matar, así van a vivir. Es mejor aquí, están tranquilos, nos decía así pues, en tiempos de Feliciano, ahora también es el tiempo de José, porque él también tiene pues, claro tiene señora, pero él no tiene un buen comportamiento. A veces, no, a su señora cambian de señoras, así con una y otra, le hace gestar, le hace curar, no, y lo dejan, le hace tener hijos, le manda a la base donde que estamos nosotros trabajando, ahí en un rincón está con sus hijos. Así como otras, tienen pues, un pelotón de mujeres, no, se los escoge a las más chicas, no, como se dice, y se lo lleva, están juntos ahí trabajando, caminando. ¿Qué le pasa a una persona que quiere escaparse? ¿Cómo le castigan a la persona que quiere escaparse de la organización? Bueno, a los que quieren... ¿Qué le hace José? Bueno, a los que ya a veces algunos cuando se escapan, no se van, quieren ir al otro lado, ya pues, así le alcanzan, lo matan. ¿Matan a las personas que quieren escaparse? Sí, a veces por todo ese temor nosotros también no hemos podido salir. Según las edades llevan, ya les instruía, el militar, todo les enseña el manejo de las armas, cómo se maneja una arma, todo ya les enseña, según a eso ellos también nos aprenden, como son también niños, rápido lo aprenden y ya pues, les da la arma. En el mío caso, en que niños morían, por parte del médico. Morían hasta a veces con anemia, cuando ya no se podía cómo curar, hasta morían más.